Hola, soy Rubén Lara de Siguapo.com, tu consultor de imagen y tu personal shopper. Hoy he venido a hablarte cómo te tienes que vestir si eres una persona bajita. Sí, lo sé. Siempre te has preguntado, ¿y yo seré bajito? ¿y yo seré bajito? Bueno, te voy a sacar de dudas. Si alguna vez te has hecho esa pregunta y has contestado afirmativamente que sí, entonces posiblemente sea un poco bajito, pero no pasa nada. Hoy te traigo consejos que te harán ganar de 2 a 3 centímetros. No es que vayas a crecer, pero sí lo vas a aparentar. Si tu estatura es media, también puedes hacer uso de estos consejos. Como siempre, ¿por dónde empezamos? Por las piernas. Los pantalones, siempre que sea posible. Oscuro. ¿Por qué? Porque el negro, el azul marino, estiliza. ¿Qué significa eso? Que le va a dar longitud a la pierna. Si tú eres listo y lo conjuntas con unos zapatos del mismo color, pues claro, crea una unidad. ¿Qué pasa? Que aquí viene el menos listo y lo que hace es remangarse el pantalón. No, no, ni se te ocurra. Nunca te remangue el pantalón, porque lo único que consigues es ser más bajo. Otra cosa, si te compras unos vaqueros, no te compras unos vaqueros con la cintura baja, por el mismo motivo, porque acortas tus piernas. ¿Vale? Las camisas. Si tu color de piel lo permite, busca siempre colores brillantes. Y si eres muy fan de los estampados, apuesta siempre por patrones de líneas verticales para buscar la longitud. Las camisetas. Procura que tengan cuello de V. ¿Por qué? Porque abren tu cara, pero es que además ensanchan el hombro. Y lo de las chaquetas. Las chaquetas es un rollo. Las chaquetas, si te estás más larga que tu culete, esa chaqueta no es tuya, te estás grande. ¿Vale? Y una cosa, si eres bajito, eres bajito de verdad, sabes que todo el pantalón que te está bien en la cintura, te queda largo. La solución, lo he dicho cuarenta mil veces, tienes que tener un sastre. Vale, sí, es un poco más caro, pero ¿cuántos pantalones tiene en tu casa? Cuarenta. Los que tengas, que te estén bien. A ver cuánta atención me has puesto. Si eres bajito, debes buscar tus colores en la gama de los... Exacto, oscuro. Pregunta de examen. Si te vas lo estampado, ¿qué tipo de patrón debes de buscar? Bien, líneas verticales que te creen longitud. Si quieres más consejos como este, descarga mi ebook. Está en oferta y vale la pena. Si aún no lo ha hecho, suscríbete y... ¡Hasta pronto, guaperas! ¡Gracias!